Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par Cartas de amor en el gol, no se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par, y mil caminos de sentar El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí La mañana nunca llega, que más puedo hacer No hay nada como ir juntos a la par, y mil caminos de sentar El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Gracias por ver el video.